Hola chicos, este nuevo tema que vamos a ver se llama Patrimonio y Patrimonio Neto. Patrimonio es el conjunto de bienes y derechos y deudas y obligaciones que tiene una persona o una empresa. Todos poseemos patrimonio, por más que digamos que no tengamos hasta una pulsera de patrimonio porque te pertenece. Ya como dije, los bienes, derechos, deudas y obligaciones conforman el conjunto del patrimonio. Después tenemos Patrimonio Neto, como su nombre lo indica, el Patrimonio Neto es el activo menos el pasivo. En realidad es lo que nos queda a nosotros en sí, ahora sí es lo que nos queda. La resta entre el activo y el pasivo. Tenemos que recordar y tenemos que saber y aprender que el activo, igual hay un video que les mando, un video con respecto a lo que es el activo, el pasivo y el Patrimonio Neto, para reforzar esto. El activo son todos los bienes, es decir, caja, mercadería, cheque, banco, maquinaria, etc. Y pasivo son todas las deudas, deuda de luz, de agua, proveedores, cuenta corriente, etc. La resta entre el activo y el pasivo no va a dar Patrimonio Neto, también llamado capital. Muy bien, entramos en un tema que se llama Variaciones Patrimoniales. Esto es una operación que van a realizar ustedes a través de un cuadro. Variaciones Patrimoniales, como su nombre lo indica, se trata de las variaciones de las distintas operaciones que realiza la empresa y que producen cambios en la composición de su patrimonio. Bueno, el patrimonio, como hemos dicho, actúa el activo, actúa el pasivo, actúa el patrimonio neto o capital. Dentro del activo van a estar todas las cuentas del activo, mercadería, caja, cheque, maquinaria, instalaciones, etc. Y dentro de los pasivos van a estar las obligaciones o deudas, proveedores, cuenta corriente, documentos a pagar, pagaré, etc. Y dentro del capital van a estar los ingresos y los egresos, es decir, las rentas y los gastos que tengamos. Depende de todos esos movimientos que realizamos en la empresa van a adaptar las variaciones patrimoniales. Las variaciones modificativas son operaciones comerciales que aumentan un minuto de capital o patrimonio neto de la empresa originada por una ganancia o una pérdida, ganancia o pérdida, ingreso o egreso. En esta clase de variaciones intervienen en cuentas patrimoniales resultados, es decir, positivas o negativas. Existen dos clases de variaciones modificativas. Modificaciones positivas es cuando se produce un ingreso, una venta. Y una modificación negativa es cuando se produce un gasto, una pérdida. Usando dos ejemplos, en las modificaciones positivas, cobramos un alquiler en efectivo. Modificación negativa, pagamos un impuesto en efectivo. Bien, como veremos acá, en estas veremos la representación de las variaciones patrimoniales a través de unas tablitas. Son tres tablitas. Obviamente en cada tablita ocupa un lugar el activo, el pasivo y el patrimonio neto. Hay una celda mayor en la cual va a ir el que tenga mayor valor. En este caso, en la primera tablita, está el activo en el mayor valor. ¿Qué significa? Que la empresa funciona bien. ¿Sí? Un análisis que observamos, que no sirve patrimonial y económico, vemos que la empresa funciona bien. Tenemos un mayor activo, tenemos un menor pasivo y un patrimonio neto. Es decir, que activo o menos pasivo, nos da un patrimonio neto. En la segunda tablita, hay un problema que habría que rever, modificar, la actitud de la empresa, el perfil de la empresa para tratar de obtener más activo para poder pagar la deuda. En el capital que vamos a obtener, el pasivo va a ser mayor, o sea, las deudas van a ser mayores. Hablamos de empresas comerciales e industriales, no financieras. Y en la tercera está equilibrado. El activo es igual al pasivo, por lo tanto el patrimonio neto lo carguen. Podemos continuar. Bien, vamos a ver un ejemplo concreto de lo que es una operación de una valoración patrimonial. Fíjense, tenemos un activo de 50.000, tenemos un pasivo de 25.000 y tenemos un capital de 25.000, patrimonio neto. ¿Qué significa? Que el activo de 50.000 resto 25.000 y me queda un patrimonio, un capital de 25.000. En cada celdita van a ir las cuentas que usamos. En este caso usamos mercadería y usamos cuenta corriente. Es decir, en la parte del activo va a ir la mercadería, en la parte del pasivo va a ir la cuenta corriente. Si usamos un ingreso, es decir, una venta o un gasto, el pago de un gasto, va ahí en la parte del verde, en la parte del patrimonio neto a capital. Que en ese caso sí sería una variación modificativa. En este caso es permutativa. ¿Por qué? Porque ingresó mercadería, pero a su vez aumentamos la deuda con una cuenta corriente. Ingresó 1.000, salió 1.000, o sea, a través de la deuda. Generamos una deuda, no generamos una deuda a 1.000 pesos, ingresamos mercadería por 1.000 pesos. Es decir, que no hubo una modificación en el capital. Tenemos 50.000, menos 95.000, no da 25.000. Igual le envío dos videos más, pequeños, cortitos, que miren, reviren, miren, analicen, tomen apunte. Y cualquier duda, tenemos el mensaje interno de la plataforma, me pueden preguntar. Nos vemos en el próximo tutorial. Hola chicos, espero que estén bien, con ganas de trabajar, cuídense, sigan cuídense como hasta ahora. Pronto nos veremos, siglos mediante. A trabajar, a trabajar y a trabajar.